¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a contar acerca de la desaparición de un canal de televisión que se titula Cartoon Network de España. Si no saben qué es Cartoon Network, bueno pues el canal de Cartoon Network pertenece a una empresa llamada Turner Broadcasting System en cual es la misma dueña del Warner Brothers que pertenece a Time Warner. Así que bueno, probablemente el Cartoon Network que ustedes conocen en la actualidad probablemente ya se encuentra disponible en muchísimos países del mundo. Entre ellos se encuentra Latinoamérica, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? En todos los países de Europa existe Cartoon Network a excepción de un país que se llama España, o sea, el país donde gobierna un rey llamado Felipe VI. ¿Y qué tiene que ver el rey Felipe VI con el tema de que vamos a hablar? Bueno, pues mejor cambiemos de tema porque luego ya no voy a meterle demasiado... no sé qué voy a hacer ahora. Pero bueno, originalmente el canal de Cartoon Network inició sus transmisiones originalmente el 1 de octubre de 1991, siendo el primer canal de animación de Estados Unidos y probablemente Cartoon Network no sea el único canal de televisión. Así que probablemente hay muchos canales de animación que todavía existen en Estados Unidos, pero sin embargo, el de Latinoamérica inició el 30 de abril de 1993, siendo el primer canal de animación de México y de toda América Latina, ¿no? Y el de España, finalmente el canal que ya no existe en España, inició sus transmisiones en el mes de marzo de 1994, siendo el canal más visto por todos los niños de España, sin embargo, ¿no? Pero bueno, gente, ahora vamos a hablar acerca de los programas emitidos en este mismísimo canal, Cartoon Network, antes de su desaparición en el año 2013. Pero bueno, de hecho son los mismos programas que transmiten el de Latinoamérica, ya que el de Latinoamérica es un idioma español muy diferente al igual que el de España, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, y eso que España le dio independencia a México en 1810 y por eso México se considera el primer país de América Latina en ser conquistado antes de lo de, antes del, y después España conquistó las demás independencias a los demás países de América Latina. Así que bueno, pero bueno, ahora hablemos acerca de los, de los programas emitidos del canal Cartoon Network. Así que bueno, primero empezaron transmitiendo las series animadas de la Warner Brothers, de la Hanna Barbera, de Demetro Goldinmeier y entre otras más, ¿no? De la Hanna Barbera transmitían series animadas como Scooby-Doo, los pica piedras, este, y el resto de las demás caricaturas, ¿no? Mientras que el de la Metro Goldinmeier transmitían La Pantera Rosa, no sé si transmitió La Pantera Rosa, transmitía, también transmitieron Tommy Jerry, este, etcétera, etcétera, ¿no? El Pájaro Loco, no sé si es del Universal o del Metro Goldinmeier, ya no sé de qué empresa le pertenece al Pájaro Loco, pero bueno, este, el caso es que transmitió muchas, muchísimas más de la, de muchas caricaturas antiguas transmitidas en los años 40, 50 y 60 y los 70, pero bueno, este, el caso es que probablemente la de Scooby-Doo ya no es de la Hanna Barbera, ahora le pertenece a Warner Brothers, pero bueno. Ah, y por cierto, también transmitían, este, una, una serie animada de, de, de los Looney Tunes, que también transmitía a Cartoon Network, que también pertenece a Warner Brothers, los personajes más famosos y emblemáticos son entre Bugs Bunny, el Pato Lucas, y muchos personajes más, ¿no? Pero bueno, ese fue los inicios de los años 90 de Cartoon Network. Ahora vamos al, al principio de los 2000. En los años 2000, Cartoon Network transmitió muchas series de caricaturas, entre ellos se encontraban Coraje, el perro cobarde, que en España le dicen, eh, agallas el perro, y las chicas superpoderosas que le dicen las supernenas. No sé por qué España tiene sus propios títulos, o sea, al igual que Latinoamérica, o sea, España y Latinoamérica parece que están cambiando de nombres y cambiando los diálogos definitivamente, o sea, pero algún día voy a hacer una competencia entre México y España para ver qué doblaje es mejor. Pero bueno, eso va a ser otro día. Ahorita estamos hablando de las caricaturas. Pero bueno, también transmitían Laboratorio de Dexter, y también transmitían La Vaca y el Pollito, El Campamento de Laszlo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas caricaturas pertenecían a la década de 2000. Después de la década de 2000, llegó la década de 2010, antes de su desaparición, en el año 2013. Cartoon Network continuó transmitiendo series animadas, entre ellos se encontraban El Increíble Mundo de Gumball, que en El Increíble Mundo de Gumball, que en España le dicen El Asombroso Mundo de Gumball, o sea, reemplazaron la palabra increíble por asombroso, o sea, pero es el sinónimo según el diccionario de español. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre otras series animadas que transmitió la década de los 2010, pertenecían, estaba Un Show Más, que en España le decían Historias Corrientes, no entiendo por qué Cartoon Network le cambian de nombre a la serie, o sea, si en inglés le dicen Regular Show, probablemente la traducción se decía Show Regular, pero Latinoamérica le puso Un Show Más, que en inglés significa One More Show, o sea, qué les pasa a Cartoon Network, en serio, no entiendo por qué le cambian de nombre a cualquier serie, pero bueno. Y el caso es que transmitieron Un Show Más, también transmitieron OKKO, creo que ya no lo transmiten en España, pero yo creo que se encuentra disponible por internet, no sé qué, pero el de Latinoamérica sigue transmitiéndose en televisión, no como el de España, que ya no existe para siempre, se fue para siempre. Pero bueno, gente, así que también transmitieron el increíble mundo de Goombal, Un Show Más, las aventuras, las sombrías aventuras de Bindi Mandi, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas series pertenecían a la década de 2000 y de 2010, obviamente, ¿no? Sin embargo, ocurrió el verdadero desastre que ocurrió Cartoon Network en toda la historia. Cartoon Network sufrió una terrible descompostura en el año 2013, a finales de junio, justamente hace casi 6 años después de su cierre, o sea, hace 6 años, Cartoon Network finalizó sus transmisiones el 30 de junio, justamente mismo el día de hoy, domingo 30 de junio, o sea, hoy, un día como hoy, hace 6 años, en 2013, Cartoon Network dejó de existir. Así que bueno, no solo Cartoon Network desapareció, también desapareció el canal Cartoonito España, que fue el reemplazo de Boomerang en el año 2010, obviamente. Sin embargo, Cartoon Network será recordado por muchos niños españoles, ahorita mismo creo que los niños, hay muchos niños españoles que extrañan ver Cartoon Network hasta su desaparición. La causa de su cierre fue la causa de la crisis económica que surgió en España desde el 2008-2013, en cual aumentaba en desempleo el precio para pagar los impuestos cada vez se hacía más fuerte y España está pasando por una situación muy, pero muy mala de toda la historia. Y por eso, la empresa Turner Broadcasting System de España decidió fusionarse con Mediaset de España para que en el canal infantil Boomerang pusieran un bloque llamado Findes Cartoon Network. Pero se desconoce si este bloque de Cartoon Network que se emite en el canal Boomerang se sigue transmitiendo todavía. Yo digo que, según el usuario llamado RetroBlock, dice que el canal permaneció 15 meses al aire, pero no sé si algunas personas dicen que todavía sigue transmitiendo. O sea, bueno, si ustedes son españoles y si ustedes vieron Cartoon Network, pues díganme aquí abajo en los comentarios qué fue, si sigue transmitiendo el bloque de Findes Cartoon Network. Pero bueno, así que ya han pasado seis años y obviamente ya se desconoce si Cartoon Network España volverá a pasar a la televisión ahora que ya no está la crisis económica, porque durante la crisis económica permanecía un presidente de gobierno que era muy malo, o sea, y hasta ni puedo mencionar su nombre porque luego me denuncian. Pero bueno, no importa, así es la costumbre, ¿no? Bueno, gente, así que bueno, ya vamos, aquí les voy a dejar unas escenas al mismo tiempo, el mismo cierre, el mismo día 30 de junio de 2013, el cierre de Cartoon Network y el cierre de Cartoonito al mismo tiempo. Y finalmente voy a, y mis últimas palabras que voy a mencionar en este video, sí que sería probablemente que Cartoon Network transmitía muchas caricaturas, eso es un homenaje dedicado a este canal. También es dedicado al famoso canal Cartoonito, actualmente Cartoonito se sigue transmitiendo sin problema en el Reino Unido, pero en España ya no existe porque Cartoonito estaba enfocado a un, estaba enfocado para los más pequeños, para niños entre 3 y 7 años, que probablemente muchos niños conocen, entre ellos probablemente muchas series que Cartoonito España transmitía, la mayoría son de Discovery Kids, otros son de otros canales que yo no sé, que ya ni sé cómo me acuerdo, pero bueno, el caso es que Cartoonito fue el reemplazo de Boomerang en el año 2008, hasta que en el año 2013 dejó de existir Cartoonito España. Así que bueno, vamos a rindir un minuto de silencio por el fallecimiento de Cartoon Network y Cartoonito España. Así que bueno, aquí les dejo el minuto de silencio. Gracias. Pero bueno, gente, ahora que ya pasó el minuto de silencio, espero que les haya gustado mucho este tema, ya han pasado seis catastróficos años desde que sucedió la crisis económica del año 2008 hasta el año 2013, y debido a esta crisis provocó la caída y la desaparición de Cartoon Network y Cartoonito en España. Probablemente dicen que Cartoon Network España se dejó de emitir porque los costos para seguir operando el canal ahora son demasiado altos, deberían costar como 3 mil o 4 mil o 5 mil o 10 mil euros españoles, pero bueno, y por eso ya dejaron de emitir Cartoon Network de esa razón. Así que bueno, yo me despido, gente, y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y aquí les voy a dejar la desaparición, el momento del cierre de Cartoon Network y Cartoonito al mismo tiempo. Así que yo me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Adiós. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!